La mariposa La princesa triste no dejo a llorar Hay una mariposa verde en el suelo ¿Coger la mariposa? Sí ¡Ja! ¡Hija de p***! La madre que la... Vas a morir virgen Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rule of Love En el capítulo anterior habíamos visto como nuestra protagonista La niña desafortunada Soy Jennifer ¡Calla ya, niña desafortunada! Había llegado hasta un viejo orfanato Y los niños de allí la habían secuestrado Y la habían encerrado en esta habitación Vamos a seguir esta historia El día anterior no me fijé en este detalle En estas tijeras que brillan Las tijeras están fuera de su alcance Pobre niña desafortunada Jennifer La pizarra está muy sucia e elegible Mientras la chica miraba al espantapájaros en cabeza Este dijo Muchacha Ayúdame a encontrar mi cabeza Cuando vuelva a estar completo Te devolveré el favor Vale No me había fijado tampoco en ese detalle ¿Esto? Cuando la chica miró el cubo de basura Este le habló Joder Me va a hablar todo el mundo Mi barriga es tan oscura como la noche Y tan profunda como el abismo Cualquier cosa que eches se quedará adentro Vale En realidad este cubo de basura funciona como los baúles en el Sennibol Nos vale para guardar cosas Y no llevar tantas en el inventario De momento decidió guardar El libro de la princesita La foto vieja Y el mapa del orfanato Cuando la chica examinó el cubo Este dijo Muchacha por favor ponme de nuevo encima de mi cuerpo Encima del espantapájaro sin cabeza que tienes detrás Si lo haces Yo te ayudaré a cambio Mientras la chica colocaba el cubo en su sitio Este hablaba Soy el caballero cubo Guardián de promesas Pero el tiempo puede ser cruel Porque yo me he hecho mayor Y no recuerdo el pasado Vamos a recordar juntos Para poder acordarnos De nuestra promesa Parece que estoy invocando a Satanás Vale El cubo al final nos vale para guardar partida O para perder pistas Bueno Pues No hay nada más que hacer Vamos a ver si la puerta está abierta Para poder salir Zona de carga Sector 8 ¿Dónde demonios estamos? Creo que no estamos ya en el orfanato Menos mal Que he dejado el mapa En el cubo de la basura Poder ¿También hay niños aquí? Te han invitado al club de aristócratas Los aristócratas Vale Perfecto Estoy deseando tomar el té con don Juan Carlos Armario el asesco Ay Estoy escuchando un sonido O un motor Voy a comprar las puertas Antes de seguir avanzando No No hay nada Vale Es el mismo cartel de antes Parece ser que no han marcado el sendero Una marisopa Oh Qué bonito Vale Es por aquí Escalera sector 8 Vale No he podido leer ese cartel Vale Hay que seguir subiendo Hay un cartel aquí La sociedad de aristócratas Por aquí Si os dais cuenta No estoy traduciendo literalmente Muchas de las cosas Es porque Es una mala traducción Vale Cambio de paradigma Esto es muy diferente A lo que hemos dejado atrás Escala social Clase refinada Duquesa Diana Duquesa Diana Condesa Leanor Baronesa Mej Clase baja Pobre Amanda Pobre Amanda Mendigo Jennifer Dios No me quiere nadie O sea que somos una mendiga Estamos incluso un paso por debajo de los pobres El salón de aristócratas Cerrado Vale Voy a explorar Ante los pasillos laterales Que la puerta centra Las normas de los obsequios Busca un obsequio cada mes Deben participar todos los miembros La lentitud El robo Y las trampas Trastos Juguetes Y demás No se devuelve el dinero Solo se cambia Firmado Aristócrata Del lápiz rojo No he entendido bien Este mensaje Biblioteca Cito niños Bahía de carga Joder Lo peor es que me asusto siempre Sea un almacén Mirando por la ventana La chica desafortunada Vio que estaba encima de las nubes Dorothy Me temo que esto no es Kansas El dirigible surcaba lentamente los cielos Con la pobre chica en defensa No me ha dado tiempo a leer la última palabra Vale Vamos a ir al pasillo de enfrente Aquí solo hay una puerta No, hay dos Vestuario Hay alguien viéndose al otro lado de esa puerta Salapip O sea que estamos A bordo del dirigible que se ve en la intro Es enorme Puede ser varias veces mayor que el Hindenburg No creo que tuviera tanto ancho ese La chica ha encontrado una puerta extraña Pero ¿a dónde lleva? Veamos esa puerta Me espían Empecemos por el primero Mirad la caja Parece un rostro con ojos, boca y nariz Hay una extraña caja atada a la puerta Se pueden guardar cosas dentro Vamos a leer el póster Obsequio este mes Una preciosa mariposa Una por persona Vale con la mariposa verde que hemos visto antes Abrir la puerta no me va a dejar Hacer una oferta No, no tengo regalo Vamos a intentar abrirla Y nos podemos ir ya de aquí Vamos a volver donde estaba la mariposa Cuando la chica desafortunada se levantó sin poder hacer nada La puerta le habló Dame una preciosa mariposa Una por persona ¿Está claro? No se puede entrar sin obsequio ¿Está claro? Dame una mariposa Dame una mariposa Busca una y te invitarán a unirte al club de aristócratas Una puerta que habla Lo he visto todo Ya puedo descansar en paz Vamos a seguir a esas niñas antes de volver a donde la mariposa Ven de aquí, mocosas Vale, antes no podía hacer eso Simplemente me cerraba la puerta ¿Están leyendo? No hay mucho más que ver Reconozco que el juego me está pareciendo tremendamente extravagante Pero la banda sonora me tiene totalmente enamorado Me encanta ¿Puedo entrar en la bahía de carga? Ah, no es enfermería Gracias señor por mi inglés Que mejora cada día ¿Hay gente aquí? Son adultos Hola, ¿qué tal? Me llamo Jennifer La chica desafortunada conoció a Clara La princesa asustada Cuando la princesa miró hacia abajo Habló a la chica con una voz débil Me acabas de llamar sucia perra Sucia tú No tenía educación, me la habéis conocido Ey, ¿qué se ha oído? He abierto el celular del mueble Bueno Podría haber sido peor La chica desafortunada conoció a Hoffman El maestro estricto Cuando Hoffman pilló a Jennifer mirándolo Le habló con brusquedad ¡Hijo de p***! Vete a cagar viejo Bailaré sobre tu tumba No mires ahí Nota mental Mirad ahí en cuanto se desvisten Sala de enfermos Ah, vale Hay dibujitos en la pared Es un dibujo de un gran pez volador También hay una imagen adorable De unos niños jugando juntos y felices Me imagino que el pez hará referencia Al cepelín en el que vamos Un conejo Un dibujo de un conejo Te da la impresión de que significa mucho para su dueño ¿Os dais cuenta de que le han tachado el nombre? No parece que haya nada más aquí No Sector de primera clase Bueno, yo creo que ya podemos Voy a inspeccionar rápidamente este pasillo A ver si ha cambiado algo Vale, me deja entrar al vestuario ¿Por qué? ¿Por qué siempre estás cansada, Jennifer? Ah, un cubo de basura por si necesito coger y dejar algo Y otro cubo para guardar partida que no creo que merezca la pena ahora mismo Bueno De vuelta a la bahía de carga Vale, esto es nuevo La mariposa No te a iras a comer Hay que salvarla como sea Vamos Mierda, está perdida Vamos a ayudar a ese insecto Corre, Jennifer Una vida depende de tu velocidad Ay, Dios mío Vale, hay un niño en esa puerta Esa puerta antes estaba cerrada Vamos No, no la ha cerrado Área de turbina Sector 9 Bueno, yo creo que ya podemos confirmar que estamos en el Cepelin ¡Hijos de! ¿Qué le han hecho a ese animal y gotilla? ¡Qué pena! Vale, perfecto Vamos a la primera Vamos, Jennifer El perro estaba totalmente solo atado y colgando del techo Sin nada para cortar las cuerdas y liberarlo La chica desafortunada solo podía quedarse ahí mirando como sufría la pobre criatura No podemos No podemos hacer nada por Hewitt de momento Vale Piezas de recambio Sale de pieza repuesto Eh, ¿qué es esto? Jennifer ha encontrado un mapa del dirigible, me imagino Es un mapa lleno de garabatos Uff, lo que me temía Es enorme Bueno Vamos a ver si hay algo más Tan solo estaba el mapa en esa habitación Cada vez que lo vea el pelo de poco negro Sala de ganado, es Tribor ¿Habrá otra sala de ganado? No puedo abrir las taquillas Hostias Hay gallinas Hay gallinas Las gallinas no dejan de moverse en jaulas enanas Sin sitio para extender las hadas con sus ojos brillantes Con sus ojos brillantes la gallina se inspeccionan creadosamente sus diminutas moradas Qué sensible a Jennifer La chica desafortunada conoció a Eleanor Una princesa fría Dentro de la sala acre La princesa le lanzó una mirada heladora y dijo No estará hablando de mí, ¿no, pequeña? Que no me entere yo Pues, no se puede hacer gran cosa en esa sala Sala de ganado, babor El cerdo está comiendo Huele fatal Es un cerdo, no puedo oler bien ¡Oh! Ovejitas La jaula lleva inscritos dos nombres Mary y Sally Hay dos pequeños corderos temblando dentro Hoy que me los como Ah, hay otra niña Hay comida de animales pudriéndose por todas partes La princesa vio que la chica estaba confusa Así que sonrió y dijo La primera persona que me ha tratado con cortesía Dentro y fuera del juego Increíble Buen día Vamos a ser grandes amigas Aquí se guardaban animales Parece que no se ha usado mucho tiempo Dejemos al ganado Pasciendo apaciblemente Y centrémonos en rescatar a ese animalito Está colgado del techo Cabina de mando Sector 10 Vale Pone Panel eléctrico Hay un megáfono No se oye nada Si os dais cuenta El diseño de todo el barco Es Bueno, de toda la nave Es simétrico Vale, hay literas Da la sensación de que este sitio era autosostenible Mira la Que se la va a comer Vale, ya sabemos dónde Dónde duerme Jennifer Vamos a hablar con esta señorita ¿Estás subiendo vino Jugando a las cartas? ¿Pero tú qué edad tienes mocosas? Mientras reunía valor Para hablar con la princesa Esta maldijo No sé si está hablando de mí Porque Pero vamos Me pita lo oído muy fuertemente No le caigo bien a nadie Bueno, no A Wendy, sí Vale Vamos a seguir avanzando Creo que estamos yendo Hacia Hacia la proa De esta De esta nave Hay alguien llorando ¿Estar aquí? Servicio de caballeros ¿Veas tú el que llorabas? Mientras el príncipe masticaba con la boca llena Hablaba con ella Ponte bien la camisa Vale, esto es una cagada de audio impresionante Se le ha ido la pinza totalmente al juego O he cortado yo sin querer el diálogo Creo que puedo haber cortado yo sin darme cuenta el diálogo Y que no sea un fallo de audio Y que no sea un fallo de audio Podría ser porque está roto Por un momento el reflejo del espejo parecía al viejo orfanato Nota mental Ese dato No es tan Baladí como pueda parecer O eso pienso No era ese niño el que estaba llorando Vamos a entrar ahora En la edad damas Vale, a ver si está aquí Vacío Y vacío Debe ser por la grieta del espejo Pero ves la imagen de un hombre extraño en el reflejo Es cierto Vale, hay una mujer freando el suelo Ahí está, trabaja La chica desafortunada conoció a Marta La reina de la limpieza La reina miraba a Jennifer como si estuviera más sucia que un trapo viejo Y dijo tranquilamente Sinvergüenza tú, perra Ale ahí, limpia Campo de tréboles Esta es la niña que lloraba Hay algo brillando aquí Vale, la niña llora Pero lo primero es lo primero Jennifer ha encontrado hoja de cobre Tiene forma de hoja ¿Podría formar parte de otra cosa? Guiño, guiño Vale, eso es una pista Ya podemos Atender a esta pequeña La chica desafortunada conoció a Olivia La princesa triste Mientras la princesa lloraba La chica se armó de valor para hablar con ella ¡La mariposa! La princesa triste no dejó a llorar Hay una mariposa verde en el suelo ¿Coger la mariposa? Sí ¡Ja! ¡Hija de p***! La madre que la... Vas a morir virgen Uff Podría ser él Haber sido peor Nuestro pie está muy cerca Es un tenedor con las puntas afiladas Y tanto Vale, no está diciendo que el tenedor puede ser usado como arma Vaya mierda de arma Es una mariposa verde muerta Sus alas están hechas jirones Y casi desprendidas Pues ya tenemos la mariposa para hacerle la ofrenda a la puerta Vale Trébol de dos hojas Lo que hemos encontrado nosotros en la silla Sería una hoja de un trébol Yo creo que sí Trébol de una hoja Trébol de cuatro Y trébol de tres Las cuatro puertas estaban cerradas Y solo existen esas cuatro puertas Y no puedo avanzar por aquí Porque esta señora me impide el paso Moré de bruja Vamos a tener que dar la vuelta por donde hemos venido Vale Ahí estaba el niño Que hablaba con la boca llena ¿No tenéis la sensación de que me voy a tener que aprender O apuntar El nombre de cada una de estas personas Porque más adelante me puede hacer falta? Me da bastante miedo Pero creo que podría pasar Vale Hemos dado la vuelta Por aquí no hemos tirado Este pasillo no comunica con el otro lado Esta pared es diferente Parece que esta pared está solo hecha de tela Vale Si conseguimos las tijeras Yo creo que podremos usarlas ahí Vale, parece un cuartito a la limpieza No me deja interactuar con nada Esta sí Esta sí Sale de fumadores Uy, perfecto No estarás Qué susto Este es el niño Hemos visto antes Cerrarnos la puerta La chica desafortunada Conoció a Thomas El príncipe travieso El príncipe que había estado ocupado Con sus antigüedades Se detuvo por fin a hablar con la chica A new girl A new girl Uy, Thomas Pobrecillo Lo siento mucho, Thomas A veces pasa Vale 25 de abril de 1929 Dash, el dirigible más grande del mundo Que alzó el vuelo Anticipándose a la próxima era del transporte aéreo Gran Bretaña ha anunciado la fabricación del mayor dirigible del mundo En su esperadísimo primer vuelo Despegará de Cardington Y volará hasta la India cruzando Londres Toda Gran Bretaña espera ansiosa la ceremonia inaugural Junto al alcalde y la condesa Los niños de orfanato local participarán en la ceremonia inaugural Vale, eso explicaría muchas cosas Aunque yo empiezo a sospechar que todo este paisaje es onírico Que Jennifer no está en realidad en este sitio Vale, hemos vuelto a este pasillo Vale, por aquí estaba la puerta Esa es la niña, nos ha atacado con el teador No O sí ¿Qué es eso? Vale, vamos a hacer cruzar el teador A veces aparecerán enemigos que impedirán el avance de Jennifer Ahora Vaya leche se ha dado Jennifer, ponle ganas, hija, ponle ganas Ponele voluntad Vale Quita Dale por ahí ¿Qué forma de atacar es esa? Vale Eso es, pisa de la cabeza El combate va a ser duro, ya os lo digo yo De que duro va a ser Vale Vale, esa puerta estaba cerrada, es cierto Simplemente tengo que seguir los carteles para llegar a Al lugar indicado Se podía escuchar a un niño leyendo en alto ¿Estará por aquí? Eras una vez Una chica desafortunada ¿Está hablando de mí? Lo único que quería era ser feliz Así que se fue a un campo de tréboles Encontró un trébol de una hoja Pero se le cayó al suelo Está en la biblioteca Encontró un trébol de dos hojas Pero se le escapó entre las Encontró un trébol de tres hojas Pero se lo llevó una bruja Quería encontrar un trébol de cuatro hojas Pero era demasiado desafortunada Soy Jennifer Vale, ha empezado el cuento de nuevo Vale, voy a encargarme de la mariposa en primer lugar Hacer una oferta Más que una oferta yo creo que es hacer una ofrenda Mariposa, sí La puerta de la caja de obsequios Dijo a la chica desafortunada ¿A esto le llamaste una preciosa mariposa? ¿Estás ciega? Dame una mariposa que sí sea preciosa Y entonces te invitarán a unirte al club de aristócratas ¿Ha salido algo de debajo de la puerta? Vale, los niños han salido de la biblioteca Ahora quizá podamos entrar Y se le ha caído algo Vamos a ver lo que se les ha caído a los niños Está aquí Llave de una hoja Llave Un trébol de una hoja adorna uno de sus extremos Vale, ya tenemos la de una hoja y la de dos Habrá que juntarla con el pétalo que tenemos Bueno, no es un pétalo, es una hoja Y podemos acceder a la biblioteca Vale Está todo hecho polvo No me deja interactuar con nada Pues no, no había nada que ver Pues deberíamos regresar a usar la llave del trébol No, el salón de aristócratas sigue cerrado Hostias Joder La chica desafortunada tenía ante sí a un hombre con un abrigo marrón que no había visto nunca El hombre le entregó en silencio un libro de cuentos El campo de tréboles, desafortunado Quédese una vez una niña desafortunada Vale, esto es lo mismo que leían los niños Y son pistas yo creo que para encontrar el resto de las llaves Vale, ha desaparecido Bueno Jennifer ha encontrado campo de trébol Vale Vale, una niña salió de esta puerta querida que estaban cerradas Zona de carga Dentro del armario está muy oscuro No se puede saber la profundidad Vuelen muchos artículos de limpieza Es como si hubiera subido por la chimenea Vale, ha pintado un elefante Un gatito Hay un botón extraño Vamos a pulsarlo Vale, ese fue el niño que nos habló Y nos empezó a decir que era el príncipe Cuando estábamos aquí secuestrados Ese mismo niño que nos daba órdenes fue el que nos salvó Y nos espía por ahí a través de ese agujero Claro Ya hemos bajado las tijeras Ya podemos cogerlas Vamos a por las tijeras y rescatamos al perro rápidamente Vale Mientras la chica desafortunada examinaba las tijeras Estas de repente hablaron Joder, va a hablar todo el mundo aquí No digas gracias No digas gracias Quizás estarías mejor atada que libre para sentir dolor Qué miedo Las tijeras que cortan la cuerda Están muy oxidadas Vamos a salvar a ese perrito, Jennifer Vale, aquí está Vamos a liberar a esa pobre bestia de sus ataduras La chica desafortunada cortó las cuerdas con las tijeras y liberó al perro Libre de su cautiverio, el perro parecía bastante feliz Sin embargo, el perro estaba ahí parado y no se movería Miraba a la chica como si quisiera algo, esperando su reacción Este va a querer el collar que encontramos en el primer capítulo Pobrecillo, no sabe que es un esclavo con ese collar Venga, ponte el ojibue Y así señores, es como surge el amor Vale, aquí hay un tutorial para darle ordenamiento En esa bronca A hewui Jennifer ha encontrado una caja de snacks Vale, vamos a hacer el experimento para que busque galletas de estas Venga a buscar Es super efectivo Si usas el comando leer correctamente, cubrirá objetos ocultos como este Perfecto Vale, sigue buscando, parece que hay más galletas Mientras haya objeto oculto cerca, puedes seguir usando el comando buscar Pulsa el botón triángulo de nuevo para buscar otro objeto No quedan más galletas, hewui Vale, pues ya podemos salir de aquí Vale, he encontrado algo Jennifer ha encontrado un lazo Un precioso lazo Pero le he dado una galleta Las galletas serían de la niña esa que hemos visto que está gordita Es posible que sea eso Que a Lola es la galleta recuerde el olor de la niña No vuelve a hablarnos Bueno Hey, ¿qué le pasa a Brown? A Hewui Sigue buscando el tío Hostias, está haciendo el acto de las galletas Que fuerte Por aquí Hostia, que guapo como está hecho el perro Vale Jennifer ha encontrado a Bacon Vamos a hacer también que vuele al bacon Hey, la niña que estaba bien educada Mi amiga Wendy En eso te doy la razón, Wendy Sí Vale, esa sería aquello que encontré Bueno Yo creo que este es un Bueno Yo creo que este es un buen momento para dejar este gameplay aquí Con todas las cosas que nos quedan por hacer Es un juego que me está resultando extraño Pero también tiene un puntito que me resulta muy atractivo Quizás no tanto en el gameplay como en la historia En cómo está presentada a los personajes Sí me está resultando suficientemente interesante como para llegar hasta el final Guardamos Salimos Bueno Yo creo que este es un buen momento para dejar aquí este gameplay De este juego que me está gustando bastante No tanto en su gameplay Sino que en la historia, los personajes Y todo el misterio Sí me... Bueno Yo creo que este es un buen momento para dejar aquí este gameplay Que me está gustando bastante No tanto en su gameplay Sino como en el planteamiento de la historia de los personajes Es todo muy 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 misterioso Bueno Creo que este es un buen momento para dejar aquí este gameplay Está la historia bastante interesante en mi opinión Es todo muy misterioso Guardamos Salimos Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!